Sigue siendo Grupo Cigua. Vamos a continuar con más música, vamos a comprecer a los amigos que están solicitando la de Don Pancho, Don Pancho, Don Empancho. Ahí. Para nuestro amigo Pablo Escobedo, que siempre nos ha apoyado. Gracias, Pablito. Baila, Baila, Baila. ¡A bárbaro, a bárbaro! ¡A bárbaro, a bárbaro! Un loco me pegó, Don Pancho, Don Pancho. Porque yo no sé, si tú supieras que por mi mujer y la vieja gorda que tiene como esposa, de peja le regaló, cree que es muy poca cosa. Pero Don Panchito, feliz de sus amigos, se tomó un trago de ron con una copa de vino. Saludos para Renata, de parte de su papi. Juan Martín Pérez Ramírez. Y para mi Fátima también, de parte de su papá Marco. Ya llegó caminado y tambaleando, el Don Pancho que se viene rebotando. Por las calles las asinas se remueven, son las copas que viene reposando. Por la calle la chaniza le bromea, ahí es el barrio que siempre ha respetado. Las muchachas al verlo le preguntan, ¡Ay, Don Pancho, qué es lo que le ha pasado! ¿Cómo dice, compadre? ¿Cómo dice? Don Pancho, Don Pancho. Ya se le pasó, y aquí en la esquina un loco me pegó. Don Pancho, Don Pancho. Porque a usted, si tú supieras que por mi mujer y la vieja gorda que tiene como esposa, de peja le regaló, cree que es muy poca cosa. Pero Don Panchito, feliz de sus amigos, se tomó un trago de ron con una copa de vino. ¡Ay! Damas y caballeros, este es el espectáculo, sí, el espectáculo del Grupo Cicua. ¡Fuego! Así, 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 rico, rico, rico. ¡Oiga más! Y para toda nuestra gente bonita de la Colonia Mainero. ¡Oye, y para mi compadre, la pluma! ¡Agua! ¿Cómo se llama, compi? ¿Cómo se llama? ¡Don Pancho, Don Pancho! ¡Gracias! ¡Gracias, Pacián! ¡Órale, Don Pancho, cómo no, para complacer a mucha gente!